Música Música Solo en ti, te amo con toda mi alma, solo en ti, te brindas a disfrutar, solo en ti, te amo con toda mi alma, solo en ti, te llevo de todo bien Música Música Eres tú, todo lo que he soñado, eres tú, mi aire para vivir, eres tú, todo lo que he soñado, eres tú, mi aire para vivir, solo en ti, te amo con toda mi alma, solo en ti, te llevo de todo bien Solo en ti, te amo con toda mi alma, solo en ti, te llevo de todo bien Música Música Solo en ti, te amo con toda mi alma, solo en ti, te amo con toda mi alma, solo en ti, te llevo de todo bien Música Música Música